Ok, con mucho gusto vamos a continuar, por ahí mandamos una palomita una vez Vamos a terminar tarde, dice Una palomita que tenía sonido en un verde naranjo La dejó salida porque su palomo me estaba engañando La dejó salida porque su palomo me estaba engañando Ay, palomita, cómo le vamos a hacer Si a ti quería tu palomo, a mí me dio su querer Báilele viejo, arriba los ángeles Báilele viejo, arriba los ángeles Báilele viejo, arriba los ángeles Lágrimas mías y lágrimas de ella, escuchamos los mares Ay, palomita Cómo le vamos a hacer Si a ti quería tu palomo, a mí me dio su querer Ahí quedamos con mucho gusto Qué bonito lo bailaron por acá, una palomita por acá con alameños de la sierra por acá A los 15 años de Ashley Gracias por la invitación, continuamos Claro que sí